¡Suscríbete al canal! Alrededor del año 2043 la superpoblación origina una crisis a nivel mundial que da como resultado la aplicación de una estricta política del hijo único regulada por la ley de asignación fial. Esto quiere decir que cuando múltiples niños nacen de una misma madre, todos menos el primogénito son introducidos en cápsulas de creogenización. Aquí es cuando conocemos a Karen Zedman, la cual muere cuando da luz a siete hermanas idénticas, no manches. Su abuelo Terrence pone por nombre a cada una el día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y les enseña a pasar como una sola persona valiéndose del nombre de su madre, Karen, y a salir de casa únicamente el día de su nombre. O sea que si una se llama lunes, ella solo puede salir el lunes y si la otra se llama martes, solo puede salir el día martes. Para que nadie se entera de su secreto, Terrence se asegura de que compartan información sobre una base diaria. Y cualquier accidente que les pasara, a una les pasaría a todas. Esto quiere decir que si una se parte el brazo, todas se tienen que partir el brazo. En el 2073, Domingo vuelve a casa después de estar en la iglesia, cuando ve como agentes de CAF detienen a una niña que había sido concebida ilegalmente. ¡Es mi hijo! ¡Por favor no se lo lleven! ¡Esperen, por favor, esperen! ¡Es mi hijo! Este hermano está registrado y será procesado según indica la ley de asignación filial. ¡Ella es mi hija! Las hermanas al ver este acto grabado, debaten sobre entregarse ellas mismas de acuerdo con la ley. Al día siguiente, Lunes prepara su disfraz de Karen, nerviosa por la presentación que dará en su trabajo. Ya después, en un punto de control, Lunes se encuentra con Adrián Nobles, un agente de la CAF que coquetea con ella, ¿no? Que le tira la onda, ya sabe cómo son los hombres. En el banco, Jerry, uno de los compañeros de trabajo de Lunes, la amenaza con chantaje debido a que él compite por ella por un ascenso. Lunes es incapaz de volver a su casa y desaparece así de la nada. Martes, intentando encontrar dónde está Lunes, se entera de que ella consiguió el ascenso y también que se fue con Jerry a un bar. Antes de que puedan investigar más a fondo lo que pasó con Lunes, agentes de la CAF la detienen y cortan sus comunicaciones. Adrián ve a Martes siendo escoltada a una celda donde conoce a Nicole Caiman, jefa de la oficina y candidata al parlamento. Caiman le explica que está al corriente de la existencia de las demás hermanas de Martes. Y cuando ésta le ofrece un soborno, Caiman revela que Lunes le ofreció el mismo trato. Y esto ocasiona que Caiman ordene a los agentes del CAF matar a las demás hermanas. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡No, por favor! ¡No! 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 Los agentes utilizan el ojo cortado de Martes para pasar el escáner de retina. Las hermanas por suerte logran escapar y matar a los agentes, pero lamentablemente Domingo muere. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Tú eres Domingo! ¡Se supone que eres la creyente! ¡Ya no sé ni en qué creer! Se dan cuenta de que el ojo es de Martes y hacen que las hermanas sospechen de que Jerry puede haber sido el culpable de que Lunes haya desaparecido. Al día siguiente miércoles se va sin disfrazarse y se enfrenta a Jerry. Él revela que las hermanas consiguieron la promoción cuando Karen envió millones de euros a Caiman para financiar su campaña. Después un francotirador de la CAF mata a Jerry y miércoles mata a varios agentes y huye. Las otras hermanas ayudan a miércoles para que llegue a un lugar seguro. Jueves convence a Sábado para que salga con Adrián, quien ha tenido una relación sexual a lo largo del tiempo con una de las hermanas. Pretendiendo ser Karen, Sábado tiene relaciones sexuales con Adrián y vincula secretamente sus pulseras, permitiendo así a viernes piratear la sede de la CAF. En un video de las cámaras de seguridad, al parecer encuentran a Lunes en una celda. Mientras tanto, agentes de la CAF matan a miércoles. Después de que Adrián abandone su departamento, los agentes de la CAF matan a Sábado cuando ella les dice que Lunes se había con Adrián. Diciendo que ella no puede sobrevivir sola, Viernes se sacrifica a sí misma para darle a jueves una última oportunidad para rescatar a Lunes, cuando agentes de la CAF están por entrar al apartamento de la casa de las hermanas. Adrián escucha sobre el incidente y corre hasta el apartamento. Jueves lo toma como rehen y lo culpa por las muertes de sus hermanas. Al principio parece confundido, pero afirma que ama mucho a Lunes antes de darse cuenta de que son hermanas. Jueves convence a Adrián diciéndole que Lunes todavía está viva y Adrián se cuela junto con Jueves en una bolsa de plástico en la sede de la CAF. Jueves descubre que los niños no son criogenizados, sino que son incinerados. Se da cuenta después de ver a una niña que iba a ser congelada, pero que en realidad es incinerada, lo cual ella graba con su mente. Después de dominar a los guardias, Adrián y Jueves rescatan a Lunes, pero cuando llegaron a su celda se dan cuenta de que en realidad es Martes. Adrián y Jueves llegan a la conclusión de que Lunes traicionó y vendió a sus hermanas a Caimán. Cuéntame, ¿cómo se siente ser la única Karen Zedman? Jueves le dispara a Lunes y deja que se desangre. Como Caimán hace un evento para recaudar fondos, Martes y Adrián transmiten atrás de ella el video que Jueves grabó cuando la niña es incinerada. La multitud hace que Caimán se desmaye reaccionando unos segundos después, que insiste que solo lo hizo lo que era necesario. Lunes se tambalea en la recaudación de fondos, pero la gente de la CAF le dispara antes de que ella pueda matar a Caimán. Antes de morir, Lunes revela a los demás que ella está embarazada. Ya después se elimina la ley de asignación fial y Caimán se enfrenta a la pena de muerte, todos felices, todos contentos. Jueves, Adrián y Martes observan a los gemelos de Lunes, los cuales se desarrollan en un útero artificial. Martes y jueves se cambian el nombre por ellas mismas. O sea, una se llama Terry y la otra se llama Karin. Así, sí. Fin. Bueno, público, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo para que tus amigos conozcan más sobre este canal y este contenido que subo yo. Sí. Y bueno, gente, solo avisar que el viernes tenemos un video muy especial para todos aquellos amantes de una serie que yo he contado aquí. Y de hecho, he subido muchos videos sobre esta serie que se llama El Mentalista. Así que bueno, hay un video muy especial preparado para este viernes. Así que bueno, gente, pónganse atentos el viernes. Activen la campanita para que les avisen que el video ya va a estar disponible. Y sin nada más que decirnos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!